Saludos a todos mis seguidores blogueros, aquí comienza el vídeo de presentación de mi blog, Nueva Perspectiva 1994-2014. Mi nombre es Alberto Laviano Irizival, tengo 20 años y soy de Pamplona. Soy un chico de más normal, aunque mi pelo no puede decir lo mismo. Me gusta el fútbol, me gusta el pádel, me gusta el teatro, me gusta salir con mis amigos y sobre todo lo que más me gusta son los animales. Y por este último motivo estoy estudiando la carrera de Biología en la Universidad de Navarra. Biología, sí, una carrera de Ciencias de la Salud, al igual que Química, Farmacia o Medicina. Carreras, a mi parecer, demasiado científicas, demasiado matemáticas. El mundo de las Ciencias, sí, un mundo, en mi opinión, un poco cerrado. Al fin y al cabo, en el mundo de las Ciencias es difícil dar brinda suerte a tu imaginación. Muy pocas veces da pie a diálogo o nos encontramos opiniones enfrentadas. Estamos acostumbrados a que solo exista una única respuesta correcta, sin atender a las opiniones, a los puntos de vista o a la subjetividad de cada persona. Al fin y al cabo, nuestras asignaturas muy pocas veces da en día a diálogo. Es una realidad. El profesor, el artemario, nosotros lo intentamos estudiar y memorizar lo mejor que podemos y lo soltamos como grabadoras cuando llega el examen. En verdad, no nos ponemos a pensar en lo que de verdad estamos haciendo. Y por todo esto, la asignatura por la que estoy grabando este vídeo me parece un ingrediente fundamental que puede dar un sabor peculiar a nuestra vida universitaria. Es cambiar de chile. Como una desconexión a tiempo. Es como quitarse la bata de científico durante un momento y dejar que nuestra mente descanse. Pero que descanse pensando. Y pensando en cosas importantes. Escuchando a los demás, debatiendo, enfadándose con opiniones dispares y aceptando a otras de muy buena gana. Además, el libro que acompaña esta asignatura, Invitación a Benchart, que lo tengo aquí, de Jaime Nubiola, nuestro profesor, ha sido una muy buena guía para todos nosotros. Y nos ha ayudado a tratar los temas que hemos visto durante estos meses. Como han sido el amor, la juventud, la política, la paz en el mundo. Unos temas que, al fin y al cabo, son muy generales, son muy abstractos, pero nos incumben a todos y todos tenemos que pensar en ellos. Así, este blog que he hecho para esta asignatura recoge algunos de los muchos pensamientos que han sobreviulado en mi mente durante todos estos meses. Y me lo he pasado muy bien, sobre todo eso. Ha sido una experiencia muy bonita y me ha parecido una asignatura muy interesante. Así que, por ello, recomiendo a todos esta experiencia. Y, pues nada, a los que leáis mi blog, si os parece interesante, pues os animo simplemente a que penséis, que es lo que me han hecho hacer a mí. Y yo creo que lo han conseguido. A que penséis, pero a que penséis profundamente. No a que os pongáis a pensar en cómo ha jugado el Barça la jornada pasada, ¿por qué no? Bueno, cosas importantes. Primero, vuestra vida. Y segundo, la de los demás, que es lo más importante del mundo. Animo a todos y un abrazo. Y para terminar este videoblog voy a hacer una despedida un tanto peculiar porque he visto que tengo algunos seguidores fuera de España, no sé por qué será. Así que les voy a mandar un saludo en sus idiomas. ¡Chao, chao! ¡Hola, chicos! Soy Alberto Lavino Recibar. Espero que disfrutéis de mi blog. ¡Gracias, muchas gracias! ¡Salud! ¿Cómo se llama Alberto Lavino Recibar? Espero que me guste el blog que ya comencé a escribir. ¡Adiós! ¡Hola! Soy Alberto Lavino Recibar. ¡Gracias a ti, por favor, un saludo de mi blog! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Alberto Lavino Recibar, de Suez! ¡No le voy a vlogar en Berna y la curchen! ¡Gracias de estas zonas! ¡Es que le casco! ¡Hola a todos! Soy Alberto Lavino Recibar. Espero que disfrutéis mucho leyendo mi blog. ¡Muchas gracias!